Pastucita Yo no sé lo que me pasa cuando te dejo de ver Mi pobre alma se entristece si me dejas de querer Tu cariño me hace falta, pastucita de mi amor Tu cariño me hace falta, pastucita de mi amor Te suplico vuelvas pronto a calmar mi cruel dolor Te suplico vuelvas pronto a calmar mi cruel dolor Don Redardo y su player En los carnavales de pasto Blancos y negros, todos unidos Colombia Yo no sé lo que me pasa cuando te dejo de ver Mi pobre alma se entristece si me dejas de querer Tu cariño me hace falta, pastucita de mi amor Tu cariño me hace falta, pastucita de mi amor Te suplico vuelvas pronto a calmar mi cruel dolor Te suplico vuelvas pronto a calmar mi cruel dolor Voy solito por la vida acordándome de ti Voy solito por la vida acordándome de ti Esperando tu regreso de tristeza por la vida Esperando tu regreso de tristeza por la vida Yo no sé lo que me pasa cuando te dejo de ver Mi pobre alma se entristece si me dejas de querer Tu cariño me hace falta, pastucita de mi amor Tu cariño me hace falta, pastucita de mi amor Te suplico vuelvas pronto a calmar mi cruel dolor A los carnavales, Pericles Aquí está Pericles Hola, ¿qué tal? Buenos días Buenos días a todos